Hola, ¿qué tal? Un almuerzo típico, fortalecedor, muy sano, muy saludable. Les voy a mostrar. Bueno, ya está toda la mesa preparada. La típica es un puré de papa con calabaza. Huevo duro. Y ahí están las lentejas, que se está haciendo todo en la vaporera. Vamos al sector del horno. Ahí podemos ver unas ricas albóndigas. Y tenemos milanesas. Está recién puesto, ¿no? De pollo y de carne. La parte de los condimentos es quesito rallado. Ahora las lentejas. Sal marina, infaltable. Aceite de oliva extra virgen. Muy importante que sea extra virgen. Pimienta negra para ponerle un poco al puré. Y un poquito a las lentejas. Esperando a los comensales. Saludos. Que Dios te bendiga. Chau, chau.